El rey de este mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiarado de todo te reías Hoy no encuentras cariño aunque sea por piedad ¿En dónde está tu orgullo? ¿En dónde está el coraje? Y hoy que estás vencido me digas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado que lastimado Maldito corazón me alegro que ahora sufra Y llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todo Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Oh callaste corazón No vuelvas a apostar